Presentando el Secotet Cafetera de goteo Coffee 66 Smaug Cuenta con jarra de alta resistencia Café para 12 tazas 24 horas programable Café al estilo americano Un sabor mucho más intenso En tu casa El agua potente Esca el agua potente Los arrugio en el malo Siempre es muy adecuado En los principales del Torneo El agua potente Esca el agua potente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.